Estamos preparando bien, con entusiasmo, es un acontecimiento por primera vez. Yo lo que vine viendo de mi familia, de mi padre, de mis hermanos mayores, que son unos son muy bien hechos, fue de ahí, entre mirando y cuando me puse a hacerlo yo lo fui llevando a la práctica también. Tengo experiencia de un montón de años de hacer eso, pues siempre me buscaban acá para ser asador, así, cumpleaños, casamiento, he hecho un montón de asalos y he hecho el choroquillo. Esto me lleva a hacer algo muy bueno y poner todo lo que seamos, todo el conocimiento para que haya bien asomado. Cabe el choro cualquiera diga, no hay ningún problema, pero cocinar un asado no cualquiera asado, ya sea a la parrilla o al asado.